Bienvenidos a este nuevo video Esta es la parte 2 de limpiando toda mi casa intensamente ¿Qué toca hoy? El baño que todavía no limpiamos Pues en mi casa tenemos dos baños Y el balcón Que el balcón lo vieron más que nada en el vlog de navidad Y ahí se dieron cuenta la cantidad de cosas que tenía en mi balcón Así que nada, toca limpiarlo y deshacernos del 70% de las cosas que hay en mi balcón Todo el mundo me pide que lo ordene, así que acá estamos para cumplir sus caprichos Y para hacer un bien mejor a mi casa Bueno, empecemos Por secciones, no hay secciones en este balcón Ese es el problema, no hay secciones Es toda una sección de estrés Pero vamos a intentar dividirlo Acá tenemos muchísimas cosas Herramientas, cosas para pesca La cosa de mi gato Acá adentro no tengo ni puta idea de qué hay Una caja que no sé de qué es No sé si se puede tirar, pero yo la voy a tirar igual Acá tenemos esto que mi mamá se negaba a tirar Porque era de mi tataratatarabuela Pero señora, señora, está juntando polo O sea, preferible que la agarre a una persona que realmente la quiera usar No sé qué es eso Sigamos El tender, que lo vamos a sacar del medio claramente para estas cosas Estas sillas que te haría genial y te las vuelvas a llevar porque son tuyas Acá empieza, acá empieza la repartija Cuando ordenás el placar Ay, Sophie, ¿querés este top? Sophie, ¿querés esta remera? Tenemos esta cosa que yo lo quería para usar para mi pieza Pero al final no lo usé Entonces está acá Cosas de cuando éramos niños Para jugar a la playa, en las plazas Pelotas pinchadas que ya no se usan Heladeritas, todas esas botellas que no se usan ninguna Que voy a bajar las más lindas y las demás Después tenemos este cajón que creo que tiene hasta la madera podrida Muy pesado y tiene demasiadas cosas adentro Ni siquiera se puede abrir por esta cosa que se va Es una bicicleta de mi abuela que no la usamos Está juntando polvo, está rota Pero mi mamá, es la bicicleta de mi mamá ¿Cómo la voy a tirar? Sí, va Bueno, acá adentro hay un millón de cosas Que no sé, no sé qué vamos a hacer con todo esto Porque no sé para qué sirven la mitad de las cosas que están acá adentro Entonces, ese es el problema con el balcón Salud Ese es el problema con este balcón Miren la mugre de eso El problema de este balcón es que tiene muchas herramientas Muchas de esas cosas que yo no sé que sirve y que no sirve Por ahí tiro algo que no tenía que tirar, pero bueno, eso pasa por acumulador Vamos a empezar sacando todo, limpiando y después vemos que... Vamos a estar un buen rato acá, así que vamos a empezar La planta más podrida de la vida Te re abandoné, pero era re del viento Ay, lo sucio que está todo Es un alambre para colgarla No, me la vas a dar en el ojo Todo oxidado, todo podrido ¿Qué es eso, chavo? Ya me cansé y recién empezamos Miren, son todos nuestros juguetes de Barbie Está todo ahí adentro Yo amaba esto, amaba esto Es un lavarropas Un lavarropas de juguete Está tan pegado de la mugre que tiene Porque no estaba pegado Es una heladera Teníamos una heladera Va a salir un terrillo cucaracho igual John, estos son los años que tiene Basta porque me voy a quedar 3 horas viendo todo esto de la nostalgia que me da Este sí, pero igual dudo de... Ay, los bichos que hay, boluda Las arañas que hay ahí abajo Bueno, dale, dale Hagamos dos puertas Nada nos detendrá Insolitísimo Insolitísimo Vamos con este lado Está para un programa de acumuladores extremos Todos sacamos todo Acá estamos sacando Pero hay demasiadas cosas y ya no tenemos lugar No, mirá lo que es esto No me lo puedo creer Ay, me lo siento Bueno, estoy en el medio de la mugre Vamos a frenar un toque Porque no hay más lugar para traer las cosas al comedor Así que vamos a decidir Qué se tira, qué no se tira Qué se dona y qué no se dona No, no, le vamos a poner todo en bolsas negras Y después vamos a ver qué se dona y qué se tira Pero por lo menos sacarlo De acá De acá Bueno Bueno No sé con qué empezar estoy Con lo primero que voy a decir Che, esto Bueno, todas estas cosas Esta no la usamos Chau, se dona No, a ver, esa está buena No, no la usamos No sé ni lo que tiene adentro Chau Tenemos un burbujero de boca ¿En qué mundo? Nadie es de boca en esta familia Cama Ni me acordaba que teníamos la hamaca Un niño lo va a aprovechar mejor Sí No sé qué sé Creo que son todas las Barbies Creo que están todas las Barbies ahí Miren, encontramos nuestro bolso con todas nuestras Barbies Ahí está Qué infancia, bro Bueno, continuamos El machismo que nos daban una plancha de juguete para jugar Bueno, ya separamos como cuatro bolsas Cosas que no necesitamos Así que vamos a pasar a este cajón A las cosas que sé que son mías ¿Sabes lo que me molesta? ¿Qué? Que le decís cajón a todos los muebles Ya sé, me lo comentaron Es un mueble Ay, envío tanta a esa señora que está poniéndose Poniéndose en protector solar para tomar sol Y meterse en su pelo pincho Está re tranquila Y nosotras nos estamos cagando De calor, transpirando Que nos pica cada mosquito Que todavía no deben existir las especies Vamos a tirar lo que sé que es mío Y lo que no tengo que preguntar Tipo ¿Puedo tirar esto? Que sé que son cosas mías Y se pueden tirar Sí, hay todo Mi tía es artesana Entonces mi tía cuando yo era chica Y a mí me interesaban esas cosas Me daba un montón cosas de artesanía Que hoy en día ya no uso Afuera Afuera Esto es barniz Afuera Aparte también hay muchas piedras De cuando yo hacía patín Para mis mallas de pandín Bueno, después les mostramos Cómo queda esto vacío O esperemos que vacío Chau Bueno No sé si lo voy a poder levantar Pero sacamos toda esta bolsa Enorme De cosas que creemos que se tiran Hay cosas que creemos que se tiran Que igual estamos dejando Por respeto a mi familia Así quedó Tiene todo No sé si se ven los pegotes ¿Ven todo eso? Un asco ¿Vieron? Vamos a limpiar todo esto Porque es horrendo Hay que aclarar que obviamente Lo ideal es cambiar este mueble Pero como paso por paso Primero queremos limpiar y ordenar Va a quedar este Y en algún momento Se va a cambiar Hay mugre que no sale Pero bueno Sigo yo Acabamos de terminar De limpiar todo el mueble Hay que tirar Pero está muy podrida la madera Lo quisimos correr Para limpiar Y está que se cae Porque está todo podrida La parte de abajo O sea que gastamos tiempo Limpiándolo al pedo Porque lo vamos a tener que tirar Y no sé dónde vamos a dejar Todo lo que Uy Esto está siendo mucho peor De lo que pensábamos Todo es tristeza Las dos nos estamos a punto De desmayar Esto fue todo lo que pudimos hacer Como no tenemos eso Metimos todo lo que estaba En ese mueble Lo metimos en este cajón Esto es un cajón Sí, eso sí es un cajón Esto es un cajonote Es que eso de papá Tiene que decir Claro Nosotros no podemos decir Que se tira Y que no se tira De todo eso Porque nosotros Hubiésemos tirado todo Porque la verdad Que yo no lo voy a poder usar Nunca Nada de lo que está acá dentro Pero está Eso vamos a ver Que tirarlo Nuestro plan es Intentar poner todo ahí Y en esta heladera gigante Y dejar eso Acá La realidad es que Estamos más en crisis De lo que pensábamos Peor que con la cocina Peor que con la cocina Totalmente Es cualquier cosa Y no sabemos qué hacer A mí lo que más me ha gustado Este video Es cuando ya esté subido Verlo Estás tipo toda sucia Sí, sí Parece que Me va a dar mucha gracia Verlo Y ver con la emoción Que empezamos al principio Y cómo vamos Cada vez Desmayándonos más Porque estamos Cada vez más cerca Del desmayo Nos trajimos una botella de agua Porque nos estamos deshidratando Y ahora está acá La peor parte Que es sacar el cajón Dejamos acá todo apilado Para despejar un poco El comedor Eso es lo que nos vamos a quedar En el balcón Esas son las cosas Que en algún lado Vamos a tener que meter Porque no podemos tirar Y tienen que ir en el balcón Y por el momento No tenemos mueble Porque ese lo vamos a tener que tirar Así que no sé qué vamos a hacer Pero esa zona Ya está limpia Y está todo dejado ahí Todo lo que está acá No sabemos qué hacer Hay muchas cosas para tirar O que no sabemos qué hacer Pero lo dejamos como ahí En esta may Igual el living se liberó un poco Y ahora Tenemos que sacar el mueble ese Que lo tenemos que tirar Porque está todo podrido También el que está al lado Y dejar esa zona liberada Quiero que Antes de mostrarles Esto que les voy a mostrar Quiero decirles Que me da muchísima vergüenza Muchísima vergüenza Vamos a mostrarles Lo que tenía el cajón abajo No es un cajón El mueble Cajón igual mueble Esto es inaceptable Es insólito No sé cómo vamos a hacer Para limpiar y subordar Y todo más palos O sea En todo grado hay palos 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 de cosas ¿Alguien tiene Alguien tiene el balcón así En su casa? No, nadie Au, au, au Au, au Au Me corté ¿Con qué? Con una chapa Vamos a desarmar el mueble Antes de sacarlo Como estábamos haciendo José se le ocurrió Una idea muy buena Que es desarmarlo Si es que podemos Y sacar las tablas Del mueble Y no el mueble completo Se me pone ahí Se me rompió el tripo Bueno Ahora hay que lavar Eso de alguna forma Y sacar esto Que esa reposiera También afuera Este ganastito También afuera Esto de cuando éramos bebés Afuera Ahí Sofía se puso A barrer Fue la valiente Que se pone a barrer Esas cosas Feas, sucias Y mugrosas Miren Yo había preguntado Si había rejilla Y ella hizo Lo que estaba tapada En mugre Y no se veía Esto es lo más insólito Que vi en mi vida ¿Algo para decir? No sé cómo estoy haciendo Para no llorar Igual Sofía tiene un mal humor Yo me estoy a punto De desmayar Pero me tomo las cosas Con gracia Sofía está indignada Sofía tiene un mal humor Sofía no lo puede creer Yo tampoco iba No me imaginé ¿Vos te imaginaste tanta mugre? No es la mugre también Es cosas Porque si no hubiese tantas cosas Sería más fácil limpiar Pero hay demasiadas cosas Y me da impotencia No poder tirarlas tampoco Porque no sé Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir ¡Suscríbete al canal! Antes de mostrarles cómo va quedando, quiero aclararles que la idea no es que quede lindo. Me encantaría que quede lindo, pero chicos, primero, se nos rompió el mueble. Segundo, hay cosas que me encantaría tirar y rebolear a la misma, pero no sé qué son y no sé si estoy tirando por ahí algo que vale 150 mil pesos. Así que la idea es que quede cómodo y limpio. Y en otro video, capaz, hacemos lo de cambiar los muebles de la cocina, pintar la cocina y acá el balcón, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora va así. Esto creo que es todo lo que va a ir en el balcón. Pusimos todo apilado para que esta sea la pared de la apilation. Y esta pared, la idea es que quede libre, excepto estas cositas, que lo más libre que se pueda para poner el tender. Porque el problema de casa también era que cada vez que poníamos el tender, no había lugar. Tipo, no podías entrar. Estaba imposible. La idea es poner el tender acá y acá que quede espacio para si querés venir a brindar, ponerse unas mesitas, así, shit. Miren todo lo que es el comedor, o sea. Y eso que ya tiramos tres bolsas. Ya bajamos a tirar el container de abajo tres bolsas de toda mugre y cosas rotas y podridas. Yo me siento la persona más poderosa del mundo en este momento. Después de la cocina, el balcón, ya nosotras somos la dupla galáctica. Esperá, antes de que me olvide, pasale acá. Pero creo que son nidos de tipo polillitas. Ahí está. Sigamos. Que esto no hemos terminado, porque falta tirar muchas cosas. ¡Gracias por ver el video! Se terminó. O sea, no. Porque mañana tenemos que seguir, o sea, acá no termina el video. Miren, frenenlo y vean que todavía el video no termina acá. Que falta ese baño de mierda. Lo odio porque no es el mío y son re sucios, son dos monos. Pero bueno, el comedor todo despejado. Ya está, tiramos todo lo que tiramos y lo llevaron. Que ese era nuestro miedo. Todos los muebles y todo lo que habíamos... Entonces está todo despejado, todo despejado, todo limpio. Claramente. Está en la arena de gato sacamos hoy. Miren, porque se acuerdan en el anterior video si no lo vieron, vayan a verlo claramente. Porque esto es un proceso. Que habíamos ordenado acá la cocina. Bueno, sacamos el mantel porque no quedaba tan bien. Cambiamos las sillas. Y el banquito que estaba acá lo sacamos para poner en el balcón. Y es el lugar a usar para seguir guardando cosas. Porque nunca es suficiente el espacio que tenemos para guardar la cantidad de cosas que tenemos. Pero bueno, así que... Pusimos acá el banquito. Que lo único malo que el banquito está acá es que esto se puede caer. Te puede desnucar y te podés morir. Vieron mis rodetes, fue evolucionando de mal en peo. Bueno, y después acá hay lugar para caminar. Yo voy a poner el tender acá. Y yo voy a poder de igual forma caminar, ¿entienden? Después de este lado... Estas maderas están acá porque está medio roto. Y mi gato se suele acostar acá y no quiero que se muera mi gato. Después de este lado está todo lo que no pudimos tirar. Hay el cosito de gato. Esto es previsorio. Esto pasa que yo no sé qué hay acá. Pero mi papá entra por esa puerta y yo le doy todo lo que no sé qué es. Y le digo, fíjate. Estoy muy contenta. Hay olor rico encima. No hay olor a limpio. No hay olor a limpio que yo no se los puedo explicar. Estoy muy feliz de lo que hicimos. No, vengan, vengan. La mejor es esta. Yo sabía que no lo grabamos antes. Pero antes vos entrabas y veías ese bañón todo lleno de cosas. Ahora lo único que me quiero hacer es bañar. Bañar y disfrutar. La casa limpia estando limpia. Porque ahora no lo puedo disfrutar porque estoy toda sucia. Pero está todo limpio. Es más, en un chascarrillo limpié mi baño. Entonces tengo todo el baño limpio, ¿entienden? Tengo el baño limpio, la pieza limpia. Hubo un chascarrillo acá de dos shorts. Pero tengo la pieza limpia, el baño limpio, la cocina limpia, el comedor limpio, el balcón limpio. Esto no me importa, pero esto está limpio. Todo limpio menos que de esto nos vamos a ocupar mañana. Este baño es la bomba atómica de la mugre. Este baño es muy chiquito, es muy chiquito y es la bomba atómica de la mugre. Pero no me hago cargo de esto. O sea, yo me río de la mugre y se lo muestro todo porque yo en ese baño no entro nunca. Mañana nos vemos para limpiar el baño. Ah, son las 8 y 20. ¿A qué no empezamos? A las 2 de la tarde empezamos más o menos. Dos horas menos que con la cocina estuvimos. Pero esto fue más jodido. Bueno, porque es más chico el balcón. Pero si hubiese sido más grande el balcón hubiese habido más cosas. No, no. Ya nos despertamos. ¡Ay, quiero! Quiero terminar. No les explico esa fea sensación de terminás una sección y te despertás sabiendo que tenés que hacer otra sección. El último lugar de la casa ya no va a haber más videos así, tan profundo porque ya está todo limpio. Solo falta esto que como les dije ayer es la bomba atómica de la mugre. Habría que ponerle acá tipo bomba atómica de la mugre. No entiendo cómo se bañan acá. Salís de bañar de acá y seguís sucio de la mugre que hay en el ambiente. Miren, acá está esto todo. ¡No! Para mí es alguien se lava las manos todo sucio y es agua. Para mí es agua sucia. Tenemos este caño de datos oxidados. Chao. Afuera. De las toallas no sé dónde las vamos a meter, pero chao. Voy adentro. Esta claramente compramos una nueva. Tenemos un montón de cosas de craco para meterle acá adentro porque no tienen jabonera. No, no. Mirá eso, mirá. Creo que ninguno de esos potes tiene shampoo y crema enjuague. Están todos vacíos. No, es un asco. Y miren acá el piso. No, 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 no. Me voy a poner chanclas para que no se me ensucie como el día de la cocina. Lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar todo del baño. Vamos a sacar todo, vamos a limpiar adentro todo y después vamos a meter las cosas. Más organizadas y más lindas. Vamos. Creo que no les mostré cómo está acá adentro. Miren, vengan. Acá todo el polvo que hay por ahí y el desorden que hay por acá. Todas cosas muy desordenadas y sucias. Me quiero peinar. ¿Me prestas un peine? Si boluda, andamos con lo atrás del inodoro El peine Lo dimos por perdido La verdad del inodoro ¿Esto era para poner los cepillos de dientes? Todo esto es lo que había en el baño Siempre tan poquitas cosas nosotros Yo lloramos Yo lloramos ¿Quieren ver el life hack de limpieza más bizarro que van a ver en sus vidas? Que no lo pusimos nosotras Que hace a mi mamá para que haya rico olor Una toallita higiénica limpia Claramente porque tienen perfume y mamá pone acá abajo una toallita higiénica Que me parece un gusto Pero también para que absorbe la humedad de verdad Que absorbe la humedad Bueno, como siempre estamos haciendo trabajo en equipo Yo estoy acá con el espejo y le doy la parte de arriba Y Kuki está ahí abajo Limpiando la parte de abajo Y acá también hay una toallita pegada Ya terminamos de limpiar entre comillas La verdad que estamos muy cansadas Pero hay una diferencia abismal con lo que había Así que vamos a empezar poniendo cositas de crack en la bañadera Sí, bueno, lo primero y lo más notorio es la alfombrita Que está bastante fea Así que acá tenemos una nueva Alfombrita nueva, chicos Muy bonita Bueno, les vamos a poner este estante, este esquinero Para los shampoos y todas esas cosas Miren esto donde lo van a poner Fueron unos días de mucha transpiración Fueron cuatro días También pedimos esta escoba para que sean personas limpias Y se las vamos a colgar Ahí Me encanta todo Rosita, le va a encantar Le va a encantar no me importa También se queje porque yo estaba limpiando todo el baño Esto es lo que tenía Que la verdad que estaba todo vacío Este acondicionador tiene Ese está vacío Vacío, 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 vacío Vamos a ponerle los que tienen Bueno, después tenían esa escobita de baño, ¿la ven? Que por ahí por fuera no está tan mal Pero por adentro sí Así que acá tenemos nueva Vamos a ponerle esta Vamos a poner la nueva cortina Porque la anterior cortina estaba asquerosa Ya que la cortina sea nueva Cambió Cambió Porque es blanca, blanca Ahora Yo tenía la alfombra negra Ya estamos cansadas de ir y venir, chicos Yo tenía esta alfombra Que la robaba Coco Entonces creo que en cámara no se nota lo mal que está O sea, miren lo dura que tiene que estar Y miren lo flácida que está Y le ponemos una rosta Bueno, también les compramos un cosito para el jabón Un cosito para los cepillos de dientes y la pasta Y pásame el jabón que les compramos jabón líquido Precioso Acá tenemos un canastito Y otro canastito que tiene sus canastitos Así que vamos a tratar de meter estos Vamos a intentar ordenar en estos dos canastitos Todo esto que es lo que sacamos que sirve La locura es total Bueno, vamos a meter estas cajas y estas cosas bien al fondo Bueno, chicos, hemos terminado el baño Hemos terminado con mi casa directamente Pasemos por acá Tenemos sección perfumes sin un polvo Acá tenemos jabón con los cepillos y la pasta de dientes Bajemos por acá Está todo ordenado en canastitos Hermosa, divino Pusimos los toallones acá Después por este lado pusimos acá Las toallas de mano El papel higiénico La escobita La nueva y hermosa alfombrita Nueva y hermosa cortina Abrimos Y tenemos todos los productos de shampoo y esas cosas Nueva y hermosa alfombra de baño Bueno, es otro día Es al otro día de todo Pero vamos a hacer un rejunte de todo lo que hemos hecho en estos cuatro días de limpieza Baño Terminado Hermoso Tiene rico olor, chicos Tiene rico olor Ya está un poco más desordenado Pero bueno, porque acá ya metieron mano Precioso, divino el baño Comedor limpio Le saqué todos los pelos que pude al sillón Igual acá ya tienen dos Bueno, tenemos un gato O sea, el perro todavía no está, pero está el gato Por acá Mesa Limpia Sin polvo Estante Limpio Sin polvo Estante limpio y ordenado Balcón, chicos Hoy desayuné acá Me puse la mesita y desayuné el balcón Balcón Espacioso Limpio y ordenado Cocina Vamos a la cocina Hay cosas para guardar y para lavar Pero si ignoran esto que ahora ya 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 mismo lo limpio y lo guardo Cocina Limpia y ordenada Hay espacio para caminar Así que nada, espero que les haya gustado este video Y el anterior Si es que no vieron el anterior Veanlo, es la parte 1 Locura lo que vimos en esta casa Chicos, limpien sus casas Que esto les sirva como ejemplo Limpien sus casas para no llegar a este nivel Y si su casa está así O peor O mejor Denle una buena limpiada Que no saben lo bien que se siente Me siento pacífica Siento una paz en mi interior No se los puedo explicar Pero bueno, espero que les haya gustado Los quiero mucho Y gracias por bancarme Así que Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!